Se llama El José Diego de Piedras Como para ver mis amigos Ahora los traigo de negro Seguirán siendo los mismos O diganme los sinceros Lo que vale mi persona Yo sigo siendo el astero Muchos no volvieran a verme Porque tengo que darles Ni siquiera una llamada De verte para saludarme Voy a hacer corte de caja Hasta con mi propia sangre El dinero no hace hombre El hombre hace el dinero Puede que salga de lujo Aquel que ha nacido al cero Pero sigo siendo el mismo Porque mi escuela es del cerro No quiero que se me arruinen Los que la mala se fueron Para no hacerles un desaire Y va a ir a sentir feo Mejor guarden su distancia Porque ya me hice matreo Ya se me acabas del miedo Ni lastima tengo a nada Ya bailé con la basea Y bailé toda la tanda El costal lleno de piedras Me dejó duro hasta el alma Todo lo que les he dicho Me ha pasado al cien por ciento Me trató de ver diferencias Traigo muchos sentimientos El costal lleno de piedras Yo fui cruz por mucho tiempo Ok, ahí estamos con el costal lleno de piedras Saludando a la gente que nos ve en las redes sociales En Facebook y en Youtube